Previo a su duelo de la jornada 5 del torneo clausura 2021 ante los rojinegros del Atlas, Santos Laguna hizo oficial la salida del delantero uruguayo Octavio Rivero, quien deja la institución después de tres torneos. A través de un comunicado oficial, los guerreros informaron sobre la baja de Rivero, quien suena para reforzar equipos como el Colo Colo después de haber disputado una temporada con el conjunto de la Laguna. Club Santos Laguna informa la baja del jugador Raúl Octavio Rivero Falero. El delantero arribó a la institución Santista en el torneo Apertura 2019, disputando un total de 32 partidos de Liga MX. Agradecemos la entrega y el compromiso demostrado por el atacante uruguayo durante su estancia en el club, deseándole el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, menciona el comunicado albiverde. Rivero anotó seis goles en los 32 partidos de Liga MX que disputó con los guerreros, mientras que en tres duelos de Copa anotó tres tantos. En este torneo no vio acción con el primer equipo y disputó dos partidos con la categoría sub-20. El atacante Charrua había permanecido fuera de las canchas tras una lesión que sufrió y que no le permitió estar a full para la temporada, por lo que su ritmo de juego no era el esperado a pesar de estar en los últimos días jugando con una categoría menor. Asimismo, Rivero publicó en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento y despedida de la afición guerrera. Muchas gracias al Club Santos y afición por todo lo vivido en este tiempo. Compartí con compañeros espectaculares y les deseo lo mejor en todo lo que viene. Soltó a través de su cuenta oficial de Instagram.